y pasar por el canalito y no hacer un no tomarlo en vídeo pues esto quedarse con hambre nos queda la zaragoza a la derecha y vamos bajando creo que la ponciana orriaga por donde vamos a bajar la calle de la chel y la del puente de fierro aquí está el famoso puente de fierro bueno aquí vamos por la calle bajando el canalón por la calle del puente de fierro por el barrio de los imperial las damitas y el joven ya que salieron en vídeo ahí está el abarrote de la chel y a la izquierda aquí en esta parte este camión es una hubo una cuartería de renta muchos muchos años la casa de la familia beltrán don ramón gonzález aquí enseguida vivía la familia blenzuela la familia duarte acá los espinos de archileta se ve lo que era la con azul y aquí la hierya don pedro que enfrente ya enseguida de la hielería vivía don exiquio realmente su familia después del oxo de don paz y abarrote no es se ve un pañado de polvo el vidrio de los caminos de terracería por eso el vídeo no se va a ver muy bien y aquí vamos pasando por el viejo cine de doña maría huerta allá enfrente estaba el billar y aquí en la esquina estuvo el abarrote de don raúl samora con una vista del viejo centro les pedimos esto por hoy